El día de mañana se va a publicar el decreto que pone término a la tramitación de ese proceso. Y quisiera hoy día compartir con todos mis compatriotas que he decidido designar en el cargo de General Director de Carabineros de Chile al General Mario Rosas Córdoba. Quien actualmente se desempeña como Director de Bienestar en la institución y que a partir de mañana se desempeñará como General Director de Carabineros de Chile. El General Mario Rosas Córdoba ha ejercido muchas funciones y ha asumido muchas responsabilidades en Carabineros de Chile. Egresó de la Escuela de Carabineros el año 1987. Y ha tenido experiencia operativa y territorial en distintas destinaciones a lo largo y ancho de nuestro país. También ha tenido experiencia en áreas especializadas como tránsito, carreteras y seguridad vial. En el Departamento de Comunicaciones. También ha ejercido el cargo de agregado de Carabineros en España y fue también durante nuestro primer gobierno edecán del Presidente de la República. Además, el General Mario Rosas Córdoba es hijo de un suboficial mayor y es casado con la Teniente Coronel Carola Ajenco y tiene dos hijos. Y por lo tanto, sin duda, tiene no solamente una historia familiar, sino que también un compromiso personal con Carabineros de Chile, que estoy seguro lo va a ayudar para que esa experiencia familiar y ese compromiso personal lo ayude a guiar a Carabineros de Chile por el camino de la modernización y por el camino de las grandes reformas que Carabineros de Chile necesita para poder enfrentar los problemas que hoy lo aquejan, pero sobre todo para poder enfrentar los desafíos que tendrá en el futuro. Quiero felicitar al Mayor Mario Rosas Córdoba y desearle una gran gestión como General Director de Carabineros. Gracias por ver el video.